Alcanzar el éxito cuesta mucho. Mantener mi cuerpo ya no me cuesta tanto. Me gusta ser admirada por los demás. Y hago lo necesario para estar delgada. Lipomet reafirma y moldea mi cuerpo, haciéndome lucir una figura admirable. Pruébalo. Y verás que obtener una nueva figura ahora cuesta menos. Ahora reducir medidas te costará menos, por tiempo limitado, a solo 99 pesos. De venta en farmacias. De venta en farmacias.